Hay dos espíritus que me persiguen, donde quiera que yo voy, se los voy a decir para que ore por mi ¿Quieren saberlo? Parece que no lo dejó, el Sifre Fendi, la grabadora de todo el mundo, no lo dejó levantar la mano ¿Cuántos quieren oír los espíritus que me persiguen? ¿Para que usted ore? Y cuando vea el diseño empieza a hacerlo Y saca, tu rata se va ¿What? Dos espíritus, el espíritu de intelectualismo Hay muchos de ustedes que lo veo reposado Es más, está haciéndolo así como Porque estás analizando todo, estás razonándolo todo Y dos, la persona más difícil de liberar es el espíritu de intelectualismo Porque todo te lo razones, pero dice, tienes un espíritu de pitón Y dice, pitón viene del griego ¿Qué? Y el otro es el espíritu religioso El espíritu religioso me odia Pero más lo odio yo ¡Adiós, mi rengüe! Odio espíritu intelectualismo Odio al espíritu religioso Le voy a describir El espíritu religioso fue muy mal El espíritu religioso le encanta y le gusta la pobreza Hablan de dinero y el espíritu religioso es el mundo Corre, porque religioso y la pobreza andan de la mano Y entran a la iglesia En esta iglesia hay mucho lujo Yo presunto en un carrito Toyota del 70 Para la gloria de Dios ¡Oh my God! ¡Wow! Gracias y paz amados hermanos Estamos aquí nuevamente para comentar contenido Que encontramos en las redes sociales Que nos pasan a través de correo electrónico Y ver, ver las cosas que se están dando Dentro de algunas congregaciones Cuando nosotros vemos estas cosas Que acabamos de ver en este vídeo Del señor Maldonado Nosotros nos tenemos que dar cuenta De que no todo lo que tiene cartel de iglesia Es realmente la iglesia Muchas veces vemos lo que pasa en esas congregaciones En esos lugares Y creemos que eso es el estado de la iglesia de Cristo Pero realmente Cristo tiene un remanente fiel Si nosotros fuéramos a buscar por el mundo entero Hay un montón de iglesias locales Hay muchísimas congregaciones Que no están metidas en escándalos No hacen cosas más allá de la escritura Y solamente desean caminar en el temor del señor Predicar la palabra de Dios Y adorar al señor con una vida de piedad Entonces, lo que vemos allí No es la iglesia de Cristo Y eso debemos matizarlo Porque muchas veces hay personas que dicen Es que no dejáis de atacar y juzgar la iglesia No es así La iglesia está en ese lado de la balanza Viviendo en piedad Predicando la palabra Nosotros sacamos a la luz esas cosas Que no definen la iglesia No todo lo que tiene el cartel de iglesia es iglesia No todo el que tiene título de pastor Es un pastor llamado por el Señor Entonces nosotros debemos saber diferenciar Cuando nosotros hablamos de un predicador O hablamos de una iglesia local en particular No significa que estemos hablando de pastores de verdad Ni de iglesia Ni de la iglesia de Cristo en concreto Debemos saber diferenciar Puesto en los tiempos de Jesús Incluso en el Antiguo Testamento Ya vemos la aparición de falsos profetas En contrapartida de los verdaderos De falsos maestros En contrapartida de los verdaderos Y de la iglesia de Cristo Y al otro lado vemos expresiones como Sinagogas de Satanás Lugares que aparentemente podrían ser iglesia Parecen ser iglesia Pero que dentro de ellos Tiene lo que la Biblia llama Doctrina de demonios En este caso En este video En este extracto Vemos al Señor Maldonado Diciendo que hay dos espíritus Que le persiguen Y yo quiero que se den cuenta De un par de cosas importantes Que hay que considerar en este video Y en este contenido En primer lugar El Señor Maldonado Dice que le persiguen dos espíritus Y sabes cuáles son El espíritu del intelectualismo Y el espíritu de religiosidad Y me es interesante Cuando empiezo a hablar Del espíritu de intelectualismo Que él dice que es ese espíritu Que todo lo quiere razonar Que todo lo quiere saber Él hace hasta esa burla de Tienes un espíritu de pitón Y él dice No, pitón viene del griego tal Y hace burla, ¿verdad? Hace burla de la gente Que quiere estudiar Hace burla de la gente Que profundiza en el estudio Hace burla de la gente Que profundiza en las escrituras Y cómo él manipula a las personas Déjame preguntarte ¿Quién quiere tener un espíritu maligno En su vida? Nadie, ¿verdad? Más allá de que los creyentes Sabemos que ningún espíritu Puede estar en nosotros Porque tenemos al Espíritu Santo Y aquí no pueden habitar Tinieblas y luz al mismo tiempo Así que si alguna persona De su congregación Teóricamente tiene algún espíritu Es porque no es creyente Pero mira qué miedo Él les pone Y yo veo ese espíritu En algunos de ustedes Está ahí encima En algunos de ustedes ¿Qué persona de allí Quiere estar tranquila Sabiendo que tiene un espíritu maligno Encima de él? Él juega con esa manipulación Para hacer sentir mal A las personas Que a lo mejor son así Personas que a lo mejor Están ahí Y cuestionan Lo que Maldonado enseña Personas que están ahí Y cuestionan Lo que él predica Personas que están ahí Y analizan Lo que él está enseñando A la congregación Y que puede decirle Incluso Mira esto está mal Él diciendo esas cosas Veo ese espíritu De intelectualismo en ti Así como un demonio Esas personas Se pueden hacer sentir mal Pueden tener hasta miedo Es esa manipulación Del miedo Como para decirle Al que está adelante Deja de analizar Mis sermones Deja de analizar Lo que enseño Deja de ir midiendo Mis palabras Pero ¿Qué dice la escritura? Habían un grupo De personas En la escritura Que el apóstol Pablo Nos enseña Que eran todavía más nobles Eran los hombres Y los hermanos Y hermanas de Berea Eran personas Que cuando Pablo predicaba Ellos luego cotejaban En la escritura Que lo que Pablo decía Era coherente Con la palabra del Señor Y Pablo dice Que eso era noble Es noble ¿Por qué? La Biblia nos dice Probad a todo espíritu Probad a todo espíritu Eso nos enseña Que debemos medir A la persona Que tenemos delante Analizar sus enseñanzas Analizar su testimonio Analizar lo que sale De su boca Probarlo Probarlo A la luz de las escrituras Para ver si viene de Dios Obviamente Tenemos una Biblia Que la tenemos en castellano Pero sabemos que los idiomas Originales son hebreo Y griego principalmente Hebreo en el Antiguo Testamento Griego en el Nuevo Testamento Más allá de algunos pasajes breves Que puedan estar en arameo Entonces es importante Es bueno conocer el griego Para saber De qué viene Cada una de las palabras Que nosotros tenemos En el español Pero él se burla De las personas Y en cierta manera Manipula Haciéndolo llamar Un demonio Un espíritu maligno De intelectualismo A las personas Que analizan Sus mensajes A las personas Que analizan El contenido De sus palabras Porque cuál es La mejor manera De seguir engañando A las personas Que no estudien Y analicen Cuál es la mejor manera De seguir cautivando La mente de muchas personas De seguir engatusando A muchas personas Haciendo que no estudien Haciendo que no analicen Haciendo que no midan Sus palabras Así que Qué casualidad Que el primer espíritu Que dice que le persigue Es el espíritu De aquellos Que analizan La palabra Estudian en profundidad Y miden las cosas Claro que sí Las personas Deben saber Si lo que tienen delante Es un hereje O un fiel predicador Las personas Deben saber Si lo que tienen delante Es palabra de Dios O doctrina de demonios Y por eso Tienen que analizar Y tienen que analizar No sólo a Maldonado Tienen que analizar A Maldonado Y a cualquier otra persona Que predique la palabra Así que El primer espíritu Que dice que le persigue Qué casualidad Que es El que seguramente Ha hecho que muchas personas Ya salgan De su congregación Personas que se han dado cuenta A la luz de la palabra Que muchas cosas Que reciben No vienen Del Señor ¿Por qué? Porque él dice Que esas personas Lo tienen que saber todo Y entender todo Claro que hay que entenderlo Tú no le puedes decir Cualquier cosa A las personas Como aquel día Que Maldonado dijo Que el pecado del Edén Fue el quitarle El diezmo a Dios Porque la persona Se va a quedar como No ¿Dónde ves el diezmo aquí? Que el pecado del Edén Fue quitar el diezmo Bueno, no Pero esto Esto si lo profundizas A mí me lo ha revelado El espíritu No Yo quiero la palabra Yo no quiero tus revelaciones Yo no quiero tus visiones Yo no quiero Tus subidas al cielo Y bajadas al infierno Y lo que el Señor Te ha mostrado Yo quiero la palabra de Dios Yo quiero las sagradas escrituras Yo quiero la verdad Revelada de Dios La palabra profética Más segura Infalible Suficiente Y autoritativa Yo quiero las escrituras Inspiradas por Dios No tus visiones Entonces ahí tienen El primero que dice Que le persigue Y el segundo Dice que es un espíritu De religiosidad Dice Y ese es el peor de todos Ese es el peor Del cual hacerse libre El peor de todos Pero justo después Cuando habla del espíritu De religiosidad ¿Qué habla? Habla de pobreza Habla de personas Que dicen No, yo quiero ir Con este coche viejo Porque soy creyente Yo voy a ir Con este coche viejo Para la gloria de Dios ¿Por qué? ¿Qué otra cosa Siempre atacan En cuanto a las enseñanzas De Maldonado? El endemoniado Cochino Y perturbador Evangelio De la prosperidad Entonces cuando la gente Ve eso Él empieza a hablar De un espíritu De religiosidad Que dice Que hay mucho lujo Oye Nunca nadie ha dicho Que el ser bendecido En un sentido material Sea malo Nunca nadie ha dicho Que el tener cosas Sea malo Sí que es verdad Que la iglesia No nos demanda A ir detrás De las cosas Como él hace En esa enseñanza También luego De no tú Si eres el camarero Tienes que ser el dueño De la cadena de restaurantes Tú si eres el paleta Que ponen los ladrillos Tienes que ser el dueño De la constructora Cuidado Cuidado Porque nunca hemos enseñado A las personas Que deben ser pobres Por ser creyentes Pero si alertamos A las personas Porque lo dice la escritura Que la raíz De todos los males Es el amor al dinero Que la Biblia dice Que teniendo que comer Y que vestir Dar gracias Y estar contentos La Biblia dice Que hay que tener cuidado Con un pecado Que se llama codicia Codicia La Biblia nos enseña Que una de las cosas Que hizo tropezar Asaf en el Salmo 73 Es ver la prosperidad De los impíos Y eso anhelarlo Su corazón Y Asaf dice Por poco Estuvieron a punto De resbalar Mis pies Así que él toca Llamando Espíritu maligno Demonio Dos cosas El intelectualismo Que analiza Sus sermones Y el espíritu De religiosidad Como él le llama Que ataca El evangelio De la prosperidad ¿Por qué? Porque así Él se garantiza Diciendo eso A las personas Que la gente Va a dejar de hablar De la prosperidad Y atacarlo Por ese evangelio De la prosperidad Y la gente Va a dejar de analizar Sus sermones Y ahí va a seguir Haciendo de las suyas Sin que nadie Lo analice Así que De nuevo Ahí lo vemos Usando esa astucia Y esas artimañas Para que la gente No analice Sus sermones Sus enseñanzas Diciéndoles Que puede ser Un demonio Un espíritu De intelectualismo Y para que la gente Deje de estar Atacando tanto La prosperidad A la que empujan A las personas La prosperidad A la que llevan A las personas Para así seguir Predicando ese evangelio De la prosperidad Propio De hombres como él Joel Austin El señor Copland Y otros muchos Que hay por esos lugares Así que Hasta aquí Un nuevo contenido Deja tu comentario Acuérdate de dejar un me gusta Siempre nos ayuda eso En nuestro canal Hace que los vídeos Puedan estar más visibles En youtube Deja tu comentario ¿Qué te parece Lo que ha enseñado El señor Maldonado? ¿Crees que lo hace Para defenderse? ¿Crees que lo hace Para proteger Su ministerio? ¿Qué piensas De todo eso? Deja aquí Tu comentario Y recuerda Que la gracia Y la paz De nuestro señor Jesucristo Sea con todos Y cada uno De ustedes Siempre Recuerden que los amamos En el señor ¡Suscríbete al canal!